Bueno, primera reunión del año le ha tocado nada menos que a Zenón Pereira. Esteban, realmente debe ser un privilegio para esta localidad, para vos, para todos los empresarios que industriales de la región estén hoy presentes. Sí, así es, les agradecemos a ustedes por estar presentes. Es algo que la historia reciente de Zenón, para la historia reciente de Zenón Pereira, es algo muy importante, que después de más de un año de intenso trabajo de la Comisión de Industria, podamos tener la primera reunión de FIFE Centroeste del año en nuestra localidad, con la visita de industriales y autoridades de toda la provincia. ¿Cuáles son los temas fundamentales que es, en líneas generales, el común denominador de todos los industriales? Y hoy, como FIFE Centroeste, tenemos como tema bandera, seguimos con el proyecto Miguel POM, estamos con el proyecto de viviendas Panamá en dos medios, junto a la provincia, y estamos empezando a hacer un trabajo conjunto con el gobierno provincial y las autoridades de la Universidad Nacional del Litoral, sobre todo el tema asimetrías, que nos está repercutiendo fuertemente con las provincias vecinas. Bueno, ha sido, agradezco la invitación y como siempre, vos sabés que estamos permanentemente en apoyo de las industrias, de las instituciones intermedias, de los públicos y los privados, que muchos hacen para el crecimiento del país. Así es, nosotros estamos enormemente agradecidos que estén acá presentes, porque la verdad que necesitamos difusión. La gente que conoce Senón Pereira sabe un poquito de su historia y sabe el importante rol social que tenemos las industrias que estamos acá, cuánto nos preocupamos y nos ocupamos por nuestra comunidad, y la verdad que es muy importante darnos a conocer y difundir esta actividad para que juntos, no solamente Senón Pereira, sino la región, cada vez podamos vivir mejor, en una mejor sociedad y con mayor fuerza.